os presentamos cómo preparar una pieza desde cero en el cual lo que haremos es la preparación de la pieza para que tenga adherencia sobre la capa base que vamos a aplicar le aplicaremos lo que es un diseño más negro de hidrolupresión y le aplicaremos después lo que es una pintura tecnocrónica para que hay que ver el efecto que queremos hacer que es un cambio que se vea la pieza totalmente un color cuando le aplicamos temperatura de calor o caiga agua por ejemplo más caliente de la pieza se vuelva transparente y se vea lo que hay el diseño abajo en este curso presentamos los tiempos de aplicación los materiales que se están utilizando algunos trucos de cómo evaporar o preparar la pintura más rápidamente y el resultado final del proceso aparte que atenderemos a cualquier duda que podéis tener o relacionada para poder resolverlo con mediación de algún experto que os puedan ayudar o a través de hora de coache cualquier problema o duda ponedos en contacto con nosotros y si no encontráis el tipo de curso que estáis buscando decíndolo a nosotros nosotros lo creamos para ustedes este es el resultado final del acabado de la pieza cuando se le aplica en una temperatura de agua caliente la pieza se vuelve transparente y cuando le aplica lo que es agua fría se vuelve otra vez opaca hasta luego hasta la próxima